Muy bien, Roy Ríos, en pleno siglo XXI la inseguridad ciudadana sigue dando la hora en la ciudad de Tarapoto y por qué no decir en todo el Perú. Hoy las cámaras de RBW Televisión visitan Amazon Security Perú aquí en la ciudad de Tarapoto. Conversaremos con la gerente y sobre todo vamos a ver cómo es que se desarrollan los colaboradores para de esta manera la seguridad ciudadana en la ciudad de Tarapoto siga presente. Ya vengo laburando 5 años acá con Amazon Security y bueno desde que empezamos yo estoy contento con el personal que tengo al mando. Día a día capacitamos a bajo responsabilidad para brindar un buen servicio a nivel nacional y a nivel regional y acá el personal que está a mi mando, al control, todo está bajo control, no hay ningún inconveniente hasta el momento. Todos estamos trabajando bien, siempre capacitándoles en lo que emana la ley laboral. Bueno, vengo trabajando ya desde diciembre recientemente, tengo el cargo de estar al mando del centro de control y monitoreo de todas las sedes. Bueno, mi trabajo mayormente desempeña en controlar los agentes, reportes, no incidencias, todo eso. Bueno, me siento muy tranquilo, contento en la empresa porque creo que es la primera empresa privada en cuestión de seguridad. Yo soy una persona con discapacidad y resalto eso porque están dándolo por las personas, por lo menos en salir adelante con nuestros pocos conocimientos que tenemos. Estoy acá, ¿no? A agradecer a la gerencia, a la señora Doris por darme la oportunidad de trabajar y estamos aquí aportando lo poco que sé. Gracias a la empresa de Amazon Segurite nos está brindando el apoyo para seguir laburando. Bueno, por el momento estoy laburando dos años acá en esta empresa Amazon Segurite. En otras entidades he estado laburando como de 10 años. Entonces, en pocas palabras, usted también es un personal altamente capacitado. Por supuesto. Vengo muchos años laburando acá, aproximadamente desde que inicio, ¿no? Pero gracias a Dios estamos acá. ¿Cómo te sientes dentro de nosotros? Bueno, me siento agradecida en primer lugar con el trabajo, el apoyo que brinda a nosotros. Más que todo, como empezar desde joven, que pues ahora las empresas nos piden una amplia experiencia laboral. Pero estamos acá, ¿no? Me siento cómoda y feliz y también dentro del ambiente laboral. En primer lugar, nos da un buen trato humano. También tenemos como empresa la misión de crecer, de dar un servicio de calidad. ¿Cómo pudiera ser nacionalmente como también internacional, brindando un buen servicio de calidad? Soy la encargada de recursos humanos y mis funciones es velar por el bienestar que nosotros tenemos de nuestro cuerpo humano, de nuestro talento humano como empresa, ¿no? Esas son mis funciones. Yo, bueno, tengo la oportunidad de empezar recién. Tengo un mes con la empresa, ¿no? Y somos una empresa comprometida, ¿no? Tanto por el bienestar de nuestros colaboradores, como también por el bienestar social que podemos mostrar como empresa. Vengo laborando cuatro años y dos meses en la institución de la empresa. Me siento muy a gusto por la constante capacitación que nos dan. Somos un personal altamente calificado. Y brindamos servicios de seguridad en todas las entidades públicas y privadas que mostramos respeto, lealtad a la empresa y ante todo compromiso. Bueno, me siento feliz y contento en la empresa de Amazon Oriente, que ya pertenece tres años a esta empresa. Bueno, me siento feliz, agradecer a la empresa que me ha dado la oportunidad para seguir laburando. Con las palabras de ustedes, ¿no eres personal que de repente también, como todos acá, están muy altamente capacitados? Sí, estamos capacitados, todos los sábados tenemos las reuniones y las capacitaciones a nosotros nos hace más allá. Me siento acá con la empresa bien, feliz, tranquilo, en forma de trabajo, en la parte de la empresa también. Nos brinda todo su apoyo, ¿no? Y me siento bien por el momento con la empresa. ¿Cuánto tiempo dentro de la organización? Por el momento estamos trabajando ya va a ser cinco meses, recién estamos con una nueva empresa. Anteriormente estamos trabajando con anteriores empresas, ¿no? Pero con esta empresa de Amazon Securite ya estamos cinco meses laburando. Bueno, nosotros iniciamos con un cliente que estaba fuera de acá de la región y de ahí, bueno, digamos que eso fue el hilo que se tomó para que ahora ya vamos a cumplir ocho años y estamos en varios departamentos del Perú y es algo muy gratificante. Exactamente. Hablando de varios departamentos del Perú, usted lo acaba de mencionar, estábamos viendo, no es que seamos chismosos, Roy, sino que estábamos viendo en las redes sociales, estábamos viendo información para poder complementar nuestra entrevista. Ustedes tienen sucursales en varias regiones. ¿Nos puedes comentar de repente en dónde están ubicados para todas las personas que nos están mirando, quieren de repente adquirir los servicios de Amazon Security? Sí, nosotros actualmente estamos en la región San Martín, en la región Ucayali, en la región Loreto, en la región Amazonas, en la región Cajamarca, también estamos por Lima, Ica, Piura y Lambayeque. Exactamente. Tienen un sinnúmero, una cartera de clientes en todas las regiones que usted está mencionando, ¿no? Ahora, hablando de clientes, estábamos viendo también el catálogo que ustedes tienen con las empresas con las que trabajan, aunque dicho sean de paso, son empresas muy importantes. En estos ocho años que ustedes están trabajando, ha habido empresas incluso del Estado que han contratado con ustedes. Cuéntanos de repente, a grosso modo, ¿cuáles son algunas de estas empresas con las cuales ustedes laboran? Bueno, Amazon, se puede decir que un 80% damos servicio al Estado y las instituciones pues son como la Sunar, la Sunar, tenemos también Cofopri, o Sinermin, o Sinfor, varias entidades del Estado y también pues empresas privadas, ¿no? Como Molinos, empresas también que son distribuidoras. Y bueno, el nicho de mercado pues a nivel nacional se está yendo poco a poco incrementando, sí. Teniendo en cuenta absolutamente todas las noticias que estamos viendo últimamente, como le estabas diciendo en la presentación, en pleno siglo XXI la inseguridad ciudadana sigue presente y por ende Amazon Security nace para poder brindar los servicios. Así es, justamente por la inseguridad, como bien lo indicas, Amazon Security nace para dar un poco más de tranquilidad con la seguridad privada porque va de la mano con lo que es la Policía Nacional y estamos encargados, por ejemplo, todo lo que es en este rubro, en el ámbito del Estado. Perfecto. Ahora, remontándonos un poco a los inicios, ¿no? Usted, ¿cómo decidió emprender en este negocio? Porque si bien es cierto, como estábamos conversando, en el Perú el tema del emprendimiento es, por así decirlo, muchas veces dejado de lado, pero sin embargo ustedes ya están próximos a cumplir los ocho años liderando, por así decirlo, el rubro de la seguridad. Bueno, para emprender sí es muy fuerte, es muy, se puede decir, sacrificado. Más en este país que más que todo nos ponen trabas. Pero hay que tener la perseverancia de seguir creciendo, de hacer Perú, porque queremos y confiamos en que en el Perú sí se puede hacer empresa. Amazon Security como sponsor, como sponsor comercial, como sponsor deportivo, como podemos llamarlo, también apoya lo que viene a ser el rubro de deporte, no solamente en la ciudad de Tarapoto, me imagino que también en los lugares donde tiene incidencia. Sí, estamos actualmente apoyando al deporte, acá también hacemos deporte con el personal, pero también apoyamos al deporte a otras instituciones, y no solamente acá, también en otros departamentos. ¿Usted qué puede decir a toda la población, no solamente sanmartinense, sino a todo el Perú, obviamente visionando que ustedes van a poder estar presentes en cada región, en cada rincón de nuestro Perú? ¿Usted qué le puede decir a las personas que quieren adquirir los servicios de Amazon Security? Bueno, nosotros estamos realizando el tema de lo que es servicio de seguridad y vigilancia privada, pueden confiar en nosotros, damos una calidad de servicio, estamos certificados con cuatro normas, y bueno, el personal es altamente calificado, y pueden contar con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Gracias!